bueno más x com madre mía a x como aquí tengo dinero y tengo que gastarme el dinero así que estoy impaciente pero a ver cosas que tendremos que hacer antes de tenemos la misión súper importante por cierto asalto a la base alienígena que estamos ya que no puedo retrasarlo literalmente más es como venga ya que estás haciendo con tu vida que no que no vas a hacer las cosas de hacer a ver cosas que hacer primero antes de gastarme el dinero locamente el proyecto de investigación los láseres pesados apenas lo acabo de empezar me salió la pena interrogar al berserker antes me puede dar alguna ventaja la puede utilizar antes de la invasión seguramente no así que lo siguiente que haré será el berserker pero quería verlo quería entrar aquí tontamente para mirar para mirar eso tenemos que esperar al laboratorio de genética que está a seis días de soltarme a mi gente importante para la siguiente misión casualmente que no ya sé que también echas de menos a anderson pero ahora mismo no es realmente necesario no hemos perdido ninguna baja tenemos unos cuantos heridos pero bajas en las últimas no ha habido ya digo a anderson todos lo lamentamos muchísimo pero ahora mismo no necesito más soldados necesito gastarme dinero en otras tonterías mucho más opcionales y vanidosas así que eso siete días para murdo así que cuando recupere a murdo iré a hacer la misión siempre que no haya nada antes que requiera mi atención lo cual es bastante probable pero la misión tal vez debería hacerse hoy si no el próximo día cuando no me acuerde de absolutamente nada de que estaba haciendo y sea todo bastante peor veamos cuartel nada porque no quiero contratar más fundición podría intentar hacer los servomotores avanzados pero ni de coña investigue lo otro verdad sí 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 los botiquines la verdad que me están tentando puede que los puede que los los haga pero hay una cosa que mejorar el cem que no puedo porque falta investigación como que falta oye no le hurgamos al no le hurgamos al mecatoide chicos gente me ha faltado investigar alguna cosa que me he perdido no investigamos el mecatoide pensaba que sí por qué no investigación a ver oye que estáis haciendo a ya sé la mejora va a ser la mejora va a ser cuando haga seguramente lo que estoy investigando ahora vamos lo de lo de las láseres pesados o necesito no lo entiendo aquí al mecatoide ya le hurgues y ya y jugamos con con él y todo eso o sea que aquí no es no es nada el laboratorio de genética verdad no no tendría sentido tiene que ser el proyecto me lo dan a lo mejor es que tengo que investigar a los berserkers también me fastidiaría tener al berserker ahí poder hacerlo inmediatamente ir a la siguiente misión sin ello pero pero creo que me voy a creo que no me hace falta el berserker para nada ya y mejoraré a los robots cuando pueda seguramente lo que el problema que tenga sea que sea una mejora de arma y que tengo que investigar los láseres pesados es lo que creo no estoy seguro no lo he comprobado así que puedo llevar una decepción entonces los botiquines mejorados no hay motivo para el que no hacerlo vamos a hacerlo ganas alienígenas ya no es necesario el resto el resto son cosas más optativas tengo un buen número de armaduras pero no me vendría mal una más una más me vendría bien para la siguiente misión ir todos con armadura chicos la verdad es que no sería ridículo comprar una armadura más aunque luego tenga armadura de caparazón de más a lo mejor luego me hacen algún pedido de armadura de caparazón y me puedo llevar de alguna de ellas pero con lo poco que cuesta aunque me fastidia un poco tener que dar tantas aleaciones que tengo un montón pero pero por ahora no va mal la cosa por ahora creo que merece la pena asegurarme de que la gente vive y sin más dilación creo que podría a lo mejor esperar un momento puedo puedo cavar agujeros en el suelo siempre es entretenido no me hacen mucha falta tengo muchos agujeros disponibles ahora mismo y esto no se va a enlazar con nada o sea que es solamente construiré dos generadores más creo uno aquí y otro aquí y si me veo apurado siempre puedo utilizar el agujero este de aquí así que ahora mismo no voy a gastar mi dinero en excavar por ahora ahorrar un poquitín un poquito de ahorro no me vendría mal construir otro generador pero construye otro generador cuesta 60 necesito el dinero para algo más así urgente en principio no y el fin de mes no está tan lejos y tendré nuevos satélites y más dinero puedo ahorrarme en el futuro tener que esperar para construir algo más así que un generador más aquí chupando energía estamos chupando el frasco montonaco dejamos los ordenadores encendidos toda la noche y pues claro es lo que pasa que la factura sube un montón estoy ligeramente nervioso vamos a buscar actividad porque necesito que pase el tiempo para que mi gente se cure y juguemos con su cerebro y cosas así fantástico buscar actividad una nueva glándula permitirá al cerebro detectar traumas mentales y suavizar la agitación incluso puede paralizar al soldado si pierde el control lo dice como? puede paralizar al soldado si pierde el control? eso no es malo? tal vez no tenía que haber jugado con el cerebro de la gente y y me he acordado de una cosa y tengo 80 créditos está bien dime que no cuesta 100 puedo investigar operaciones encubiertas que luego me pillan con los pantalones bajados si dejas a los de exalt muy a su rollo te atacan no te atacan te fastidian alguna investigación o te quitan dinero que no será la primera vez así que prefiero perder el dinero yo por mi mismo e ir a tocaros los huevos que sois unos cabrones Reino Unido os voy a hacer un... Reino Unido que extraño es un país que me ha abandonado ya pensaba que a lo mejor los que me habían abandonado no podían no sé por qué tener células de sol no tendría sentido Koenig ¿qué haces aquí? no me mires así ah Koenig claro Koenig ya le hemos puesto el cerebro nuevo debería pasar esa solicitud directamente a la doctora Valen aunque no estoy seguro de que vaya a estar muy receptiva Cloud ¿llevas la pistola a láser? no padre ponte la pistola a láser que te la quité el último día cuando cambié el equipo que me acabo de acordar para dársela a la gente para dársela a Marshall que no la llegué a utilizar nunca no a Marshall a Phoenix pero lo que sea pues te ha tocado lo hemos echado a suertes y que ¿por qué no me sale enviarte a la misión? porque estaba cambiándote las habilidades vale pues ala Cloud no hagas pereza por Dios cállate la boca jefe central estamos en guerra no estoy te vas a acordar al salir te esperas te voy a coger en un callejón oscuro y te vamos a dejar ahí en un contenedor de basura después de darte una paliza que tío más pesado vale Cloud está en ello se va a perder la misión importante tampoco lo pensaba enviar Cloud está diciendo que por cierto cuando dentro de seis días que casualidad un poquito después que mi modificación genética te vas a perder la misión importante luego te mandamos te mandamos una foto una postal o alguna cosa no pensábamos invitarte de todas formas que lo sepas porque si tenemos un tío que se dedique a infiltrarse no lo hemos podido enviar ahí abajo a que se lo coma no algo antes que al resto lo que sea voy a seguir buscando no bien no aparezcan aliens que les tenemos que ir a fastidiar la amplificación del campo electromagnético natural del cuerpo permitirá detectar a los enemigos cercanos sin verlos es verdad a a Okamoto le hemos frotado con un trozo de plástico así por lo que es el pelo y ha generado electricidad estática que aparentemente sirve para detectar los alienígenas así que es básicamente para que no Okamoto tiene una historial un poco malo con lo que vienen siendo los abrazacaras como es japonesa y los bichos esos tienen tentáculos enseguida se quieren aprovechar entonces me gustaría que no la vieran porque últimamente intentan ir mucho por mis francotiradores lo cual tendría sentido así que si puedo descubrirles antes de que me asalten mejor así además los puedo matar más rápido si estoy en una situación de vida o muerte de que alguien está a punto de morirse y falta por matar a uno de los bichos invisibles que ha ocurrido ha ocurrido que lo matamos con la pistola de puñatera folla al final y no se desangre a alguien puede ser bueno así que tenemos a todo el mundo tal vez cuartel ¿cómo estamos? gente recuento de cabezas Murdock muy mal todavía no has vuelto eso es malo dos días de arriesgarme a que salga una misión que no sea la importante me ha me ha podio el pánico gracias vale puedo construir un millón de cosas hostia que puedo comprarme láser de bisp y cañón láser ah esto es para las naves wow ¿qué es eso y por qué lo quiero? requiere que vaya montado en un cm antes no teníamos acceso bla 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 lo que tú digas interrogaré al berserker ya que estoy tan bien pero quieto parado no hace falta investigación no hace falta investigación para construir uuuu necesito dinero cambio de planes chicos vamos a ponernos armas nuevas láseres tal vez el presupuesto está un poco ajustado pero bueno tecnología de blindaje ¿qué es eso? me lo han dado ya directamente ¿cómo? espérate un momento crédito de investigación ¿dónde están? tecnología de blindaje reducción de tiempo de investigación de todos nuestros a ver si lo adivino armaduras proyectos de armadura las armaduras se construyen más rápido bien las puedo investigar pues mira que bien porque justo tenía yo aquí una cosa que se llama traje ligero que ahora me cuesta ocho días pues guay pues fenomenal la pistola de plasma se da lo siguiente pero el traje ligero movilidad para los francotiradores sí gracias ahora sí ahora estamos guay necesito ir a la fundición va a ser ¿verdad? ¿dónde estás? ¿dónde estás? cosa que quiero no está ah claro estará estará en ¿dónde está esto? aquí falta investigación todavía por algún motivo no consigo encontrarlo en genética no estará voy a intentar desechar todas las posibilidades no aún me queda un día para Murdock madre mía como se aferra no quiere venir a la misión se está negando llevo a Alpha ¿quieres un descanso? Murdock llevo a Alpha Alpha no me cae mal del todo está guay tiene su fusil de francotirador super guay hay novedoso y de Exalt que ya le está empezando a poner las muescas que mató a uno o a dos en la última partida y está ahora mismo super crecía y le está molando todo el rollo este es que no es un proyecto de aquí no sé cómo puedo decirle quiero esas armas quiero quiero la arma esa me han puesto la mía en los labios y no sé cómo se consigue se puede comprar y ya está es que no estoy yendo aquí a lo evidente se puede comprar y punto pelota cañón de ah vaya es que lo tenían ya creado han aprovechado dos motosierras que tenían por ahí viejas y las han juntado jo tío que caro y esto hará falta acoplárselo al robot gastando más dinero claro ¿a que sí? es que esto pues es una diferencia importante es que no estamos hablando de una tontúnica estamos hablando de dos motosierras juntas para formar un láser de alguna forma a base de fricción probablemente o sea que es interesante el concepto a ver no he conseguido ninguna cosa rara por aquí puedo vender la llave ¿cuánto me dais? necesito comprar definitivamente no droga jo macho no quiero seguir vendiendo estas cosas mutones puedo prescindir de alguno de ellos esto es ridículo no tendría que estar vendiendo tantas movidas pero es que quiero dos de esos quiero dos de esos como el comer el lirio y aleaciones ya no ya no mente perversa ¿dónde vas aquí a tocarle? esto no tendría que estarlo haciendo me estoy arrepintiendo muchísimo pero es que estamos en crisis vale ponme dos de esas ya ahora mismo y otra para el camino por si me entra hambre ¿dónde están? cañón de riel he calculado razonablemente bien dos wow mis aleaciones como me duele ¿cómo se lo enchufo a los alienígenas? rápido robots ¿qué más da? ¿cómo que sigue faltando investigación? os voy a denunciar no hace falta ¿se pueden poner directamente? entonces lo de la investigación todavía no sé qué es tendré que a lo mejor lo que ocurre aquí es que necesito investigar las dos cosas las piernas y la armadura para mejorar el robot a lo mejor eso es lo que está ocurriendo por eso no lo puedo mejorar porque aquí definitivamente no hay nada a la que le pueda tocar no veo nada me estoy poniendo aquí nervioso pero es que hombre rayos láser y robots y cosas guays mejor a los robots me molaría pero bueno ya está ya he conseguido gastarme todo mi dinero el que tenía y el que no así que creo que ya estamos listos un día más un día más joder me lo he dicho que estabais pendientes como me construís las cosas casi siempre de una no nos entendemos bien tú y yo tío con gafas que definitivamente me acuerdo de tu nombre ¿puedo mejorarlos ahora? tampoco me engañan me están tomando ya aquí por tontico esto es absurdo ni un día unas horas unos minutos ya está Johansen vamos a liar la parda a por ello chico venga ánimo vamos equipo por cierto a la puta calle todos los que estéis aquí no pero tengo que cambiar el equipo como siempre vamos a llevar al equipo super mega cheto del infierno una pregunta jaja motosierras no son motosierras me da igual puedo equipárselo con esto ya soy feliz madre mía parece que llevaros unas pinzas parece que llevamos unas tenazas en lugar de un arma queda un poco raro pero si puede quitar mucho más y ser totalmente más injusto esto va a quitar una ridiculez porque los robos ya quitan un montón aco estoy orgulloso Wilson da igual como lo hagas estoy orgulloso de ti vale voy a cambiar el equipo ahora sí que sí puedo tener mi querida arma hecha por dos motosierras recicladas de jardín así que estoy contentísimo un minuto cambio el equipo y nos vemos vale ahora es cuando ahora sí ahora sí que están todos el equipo bueno okamoto al frente se gana el derecho fue la primera en subir al máximo rango así que okamoto al frente siempre ahora no solamente tenemos aquí al trío calavera sino que además se nos ha unido Koenig que también tiene el máximo rango también Johansen todos tienen armadura pesada todos tienen arma láser incluido madre mía las tijeras estas espaciales no no podían ser más grandes parecían más pequeñas cuando las coge así Wilson para arriba son ridículamente enormes madre de dios eso tiene que eso tiene que triunfar eso tiene que hacer un cristo merece la pena haberse gastado los dineros espero espero por la composición como siempre tenemos para capturar indígenas si se da el caso tenemos nuestra la granada la granada de de Andersen por si podemos matar a alguien con ella que se sienta más orgulloso para hacerle el homenaje la tenemos que llevar siempre ahí en las partidas a ver si cuela luego nunca la uso pues se me olvida pero ahí está súper bonita y esto ya ahora sí que ahora sí que es el todo por el todo nos la estamos jugando chicos si salimos victoriosos y si nos dan algo de dinero cerebros nuevos para todos y un coche no el coche no pero una lavadora en la sala común para que podáis limpiar la ropa por fin sí y ya digo cerebros cerebros para todos con ich tú ya tienes cerebro no te entusiasmes tanto que sé que te gustan mucho los cerebros pero vamos a empezar esto ya no hay vuelta ahora sí que Dios santo ¿por qué? misión importante asalto a la base alienígena por fin la mitad del juego santo dios estamos progresando al fin ¿cuántos capítulos van ya? y estamos haciendo esto ahora es absurdo no hay no tenía que estar haciendo esto tan tarde ni de coña pero oye está en Cuba con esta llave maestra debería poder entrar en el complejo alienígena pero solo tenemos una oportunidad de lograrlo así que habrá que ser cuidadosos la base alienígena está literalmente en Cuba macho dios santo por favor no solamente están aquí en Cuba alojan alienígenas así en plan terrorista ahí en el subsuelo haciendo guerrilla por ahí vamos para allá chicos solo dios sabe lo que están haciendo con estas personas razón de más para mandarlos al infierno en marcha hasta el momento no tenemos confirmación visual de los enemigos pero yo no me confiaría demasiado esperamos una fuerte resistencia probablemente estén tomando posiciones mientras hablamos a ver estas misiones ya me sé yo cómo van porque no es la primera vez que las hago tampoco un momento quieto 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 parado ah pues le han cambiado un poco el diseño anda nunca me había salido siempre me salían dos digamos partes aquí abajo para poder bajar pero esta vez solamente hay una pues no sabía que podía cambiar el diseño de esta partida vaya me están sorprendiendo pero probablemente por aquí puede haber alienígenas probablemente por este lado puede haber alienígenas pero generalmente suele estar por la izquierda no sé por qué a no ser que es que esté mirando yo esto mal no la cámara está situada así normalmente no sé por qué se ha girado antes pero escáner de batalla ya sabes lo que toca para empezar necesito saber qué hay aquí y como siempre el escáner de batalla no vio a nadie pero no sorprende a nadie tampoco Pedersen tú eres nuestra tanque wow quiero ver qué hace ese arma tira para adelante a ver qué ves ahora que aún podemos mover a la gente hay que subir aquí a lo loco nadie parece que hemos encontrado a dónde se llevan a los abducidos pero eso aún no explica cuál es el propósito de todo esto vale dos puertas es tontería pasar por las dos a la vez este no es el diseño que tiene siempre este mapa wow siempre todas las veces que he jugado a este juego este mapa siempre ha tenido el mismo diseño siempre incluido en enemy within no solamente en enemy unknown ha cambiado ligeramente y no lo entiendo no sabía que había distintos diseños para este mapa me ha sorprendido debería dividirme en dos grupos generalmente no es una buena idea pero se me está ocurriendo la locura de que a lo mejor no 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 tengo mis francotiradores para vigilar el otro pasillo por ahora no voy a correr pero lo que voy a hacer es no tú wilson con hig esta es la misión de infiltración probablemente más importante que has tenido que hacer hasta ahora y no hay una puñetera pared entera así que apañatelas invéntate algo esto es un problema no hay una pared entera no por aquí arriba ponte ahí a ver si ves el otro pasillo que aún pueda mover a la gente para allá no no hay nadie francotiradores darme visión quiero asegurarme de que realmente no hay nadie por ahí el ángulo de visión por lo menos previsible vale pues poco a poco chicos no hay rivales al principio lo cual es extraño probablemente me voy a imaginar que donde está la alienígena va a estar ahí va a estar aquí porque en la primera sala tiene que haber alguien siempre me ha parecido alguien pero el diseño es ligeramente distinto y desconcertante no sé qué me espera por favor cámara quiero alguien ahí gracias y Pedersen no sé por qué no te he dejado en guardia y Wilson todo adelante que puedas por si vienen pero necesito que salgáis todos vivos de esta misión no os lo había dicho todavía pero a vosotros os necesito sois ahora mismo la élite bien no hay nadie como Kamoto en este turno no va a poder disparar de todas formas quédate lo más lejos posible me desconcierta que no haya nadie en la primera habitación y me desconcierta que generalmente suele haber tres grupos de bloques aquí pero solamente hay uno o dos suele haber es como si faltara un cacho me cae mal el otro pasillo no sé si pueden estar ahí alguien y puede aparecerme todavía hubiera oído ruido a lo mejor pero no quiero gastar mi segundo escáner de batalla por ahora sigamos avanzando lo que podamos y en guardia y ya veremos la puerta si nos viene alguien por detrás será una desgracia pero supongo que ya veremos entonces y Dios Kony por favor coge la pared esa que sé que lo estás deseando Murdoch lo voy a mover también porque si si resulta que no hay nadie detrás de la puerta será un pasillo bueno para que tenga visión el francotirador Fenix no hace falta que te dejen guardia tampoco creo que no llega a dejar ay mierda no puedo llegar a la puerta pues me voy a cubrir por aquí por si viene alguien por otro pasillo que no me fío del pasillo ese todavía tiene que haber alguien en la primera sala si es que no falla vale chicos oye vais a hacer aquí la defensa Dios santo que escopetazo acercaos que es eso no 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 que es eso es una crisálida camuflada no es verdad eso no lo había visto hasta ahora no pues no lo habí okamoto tú tienes piel bioeléctrica no porque eso no me está gustando lo bueno es que las crisalidas no van a poder pasar de aquí mierda si hay un hueco no es una crisálida invisible ¿verdad? no 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 dispare sokamoto esto no me gusta es una distorsión en la fuerza esto no lo había visto yo hasta ahora Pedersen ha llegado fuego a todo mierda ¿puedes pasar a su lado? porque ahí definitivamente hay algo no me deja no me gusta esa invisibilidad voy a prenderle fuego ¡ah no! dios bug gráfico digo lo estoy flipando tienen se camuflan como los es lo que me faltaba ya crisalidas que se camuflaran ¡wow! puedo respirar por fin digo esto no ha sido un buen momento para que se bugue eso ahí porque no sabía que digo en el xcom en el enemigo y 100 hay crisalidas que se camuflan ya la hemos liado ahora sí que la hemos liado me cargué una de ellas ¿verdad? por si acaso debería dejar a alguien en guardia y tengo dos francotiradores que me pueden servir bastante para ello así que vosotros dos encargados ya sabéis de qué tú elige una tú elige la otra tú elige esta que probablemente creo que no lo va a poder ver el otro mierda eso no es es que esté muerta no le ha quitado tanta tanta vida echo de menos el oír como disparan a la otra no la veo es inquietante es hasta 10 de daño le he hecho un 7 qué triste o sea que técnicamente es mejor pero también creo que tengo una de las cosas de segunda aleada que puse es que puedo disparar y quedarme en guardia es que varía más el daño de las armas no fue una buena idea coger esa ventaja esa modificación pero bueno quería probarlo a ver me arrepiento solo ligeramente johansen a ver un momento quién tengo disponible harris que tú además tienes que subir de nivel y todo eso y como no sé si lo vas a ver o no ponte por ahí y lo matas te la han regalado la muerte no te quejes luego y si me subes de nivel nada no subes de nivel no voy a abrir la puerta en este turno llamarme paranoico pero no quiero enfrentarme a otro grupo de enemigos ahora y puede haber una tercera crisálida que no creo que la maté definitivamente aunque juré que solo le quité 8 que es exactamente la vida que tiene no vale nada me acabo de dar cuenta Koenig se van a hacer invisibles Okamoto te necesito sabía que tenía que haber dejado en guardia había pensado voy a dejar en guardia a este pero no y me han hecho visible bueno da igual con esos no voy a poder hacer nada pero Okamoto vamos a hacer una cosa si los vemos antes de que ellos nos vean a nosotros no sé cuánto rango tiene el hola chicos ¿cómo os va? mira como es de cercano y todo pensabais que os ibas a escapar me parece a mí que no me encanta lo de la piel bioeléctrica lástima que solo hemos visto a uno así que como van a aparecer seguramente cerca bueno por si acaso van a ponerlo de atrás quédate con el rifle pero al de abajo no lo vas a poder ver de todas formas pistola Harris te necesito aquí con el grupo voy a defenderme no voy a dejar pasar ni una sola oleada de enemigos no me voy a aventurar como los locos y ya me olía mal que no hubiera nadie en la sala del principio gracias a Dios las crisálidas han sido tan amables de venir vamos a quedarnos todos juntos el idiota aparecerá porque estará cerca de Okamoto y le bombardeamos ya está todos contentos y tú por aquí para que más o menos están un poco repartidos y tengo que plantearme recargar munición con la gente en guardia aunque bueno este tío es que lo bueno de Connie es que no me hace falta quedarme en guardia como se va a acercar más de cuatro cuadrados míralo por ahí viene no sé las distorsiones en la fuerza me están inquietando un montón no está más que muerto creo que ala ala tranquilidad tranquilidad wow madre de Dios luego a ver quién paga los desperfectos sé que estáis muy emocionados por haber conseguido las armas nuevas pero controlaros porque menudo fallo madre de Dios vamos a recargar ahora que no tenemos presión y ya nos nos encargaremos de movernos después eso evidentemente a ti no se te aplica a Connie creo que lo sabes porque como veamos una cobertura completa como esta nos escondemos para acá tenemos invitados uh Murdoch lo ha visto oh no mierda ve a la gente invisible el ciberdisco pregunta de la semana creo que no pero por si acaso no respires muy fuerte porque creo que te huele a ver chicos ¿a quién he dejado tontamente recargando antes que Wilson? mierda ¿tienes para un disparo más? no no hay blancos probablemente sí tengo para un disparo más tengo para tres disparos no puedo prenderles fuego tengo tengo un francotirador un Harris buen trabajo Harris Okamoto no está en una posición en la que lo ve y un tonto que ha recargado creo que no les voy a alertar pero espero por Dios que no puedan oler de alguna forma te has duchado esta mañana espero que sí porque estás en una de esas múltiples situaciones arriesgadas en las que no sé si el enemigo me ve o no por el problema es que como hay enemigos que sí que ven a la gente invisible solamente espero que el ciberdisco que es altamente tecnológico y probablemente sea uno de los candidatos a que te pueda ver no te vea pero míralo por el lado bueno si te ve y te mata me voy a acordar ya para siempre que el ciberdisco me ve siendo invisible por ahora creo que en guardia va a ser la mejor idea aquí los vería y a lo mejor les alerto veamos tengo armas que hacen bastante daño la esta aún no ha disparado Pedersen voy a intentarlo no los ves bien los ves pero no los ves es visión de equipo es lo que me refiero quédate en guardia o algo escóndete la cabeza pero recargar y en guardia puedo hacer lo mejor que con la pistola ser con un arma de verdad gracias y en guardia también si se mueven que empiecen a cobrar por dios unos que han decidido no moverse porque no es la primera vez que la gente se mueve aunque no los debería técnicamente estar viendo es una de las normas que rápidamente se aprende en este juego si no te ven no se mueven salvo yo que sé por motivos de que hagas ruido y cosas así claro que a lo mejor lo de reventar la puerta les habría dado alguna pista pero podemos empezar a liar la parda disparale a la cabeza al tío sin cabeza por favor el cual no distingo porque aquí no me dicen a quien le estoy disparando solamente me pone un icono pero no bien estaba confundiendo el robot pequeño con el grande no este es el grande sin duda a por su cabeza entre comillas buen trabajo se ha enfadado es normal le ha despertado a la siesta yo también me enfadaría no ha decidido moverse y por qué no he disparado primero con Okamoto que he disparado dos veces pregunta oye Okamoto no me hagas estas tonterías sé que le estás viendo está ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver se ha despertado ya y no se ha movido hacia mí voy a ver si le puedo enfadar un poco más a ver si viene hacia mí ay mierda está en guardia afortunadamente ha fallado no lo había visto ponerse en guardia ha sido un pequeño fallo a ver no en serio me apetece que mueras tenías que ser de verdad pues ya está o sea así que me has tonteado Andersen va por ti pero sin duda no voy a pegar no voy a pillar al pequeño que deprimente Andersen esta es para ti y ni siquiera voy a recibir daños por dispararle como un imbécil ah pero la explosión de reventar el robot si que daña al pequeño créetelo tú bueno ni siquiera se ha hecho se ha quitado la invisibilidad así que estupendo a ver mata ya a los pequeñines venga alguien quiere subir nivel no quiero abusar tampoco venga Harris Harris venga a ver si puedes matar a uno de los pequeños para ti 68 68 así que el que menos vida tiene me arriesgo menos ves que bien te ha gustado no lo suficiente porque no has subido de nivel así que ahora ya si que Okamoto venga acaba con el otro bien la cosa va razonablemente bien Wilson ves haciendo camino para adelante y no te asomes mucho por esa esquina por lo que pueda ocurrir este sitio está diciendo francotirador ponme aquí que no puede ser Okamoto ¿cómo ves esta posición? y a quien ves más importante a nadie extraño esperaba ver a alguien vale chicos ir avanzando vamos a darnos un poquito de prisa incluso ¿por qué digo chicos cuando quiero decir Konig ¿qué haces? que no estás el primero ya no tendría que ir yo a hacerte click a que para moverte tendrías que venir tú directamente el primero a donde hay que ir señor así que para la próxima vez te quiero ver más motivado me estás fallando un poco venga este sí que me había hecho visible no me había dado cuenta no hay nadie en estas dos puertas no creo que haya nadie pero por si acaso voy a dar un pequeño voltio los típicos enemigos por la trasera prefiero evitarlos y en este pasillo es posible que hubiera alguien ninguna cobertura digna de mención así que ya nos moveremos y Pedersen como sabemos que ahí no hay nadie nos movemos por aquí cuidado con esta puerta que no venga nadie por voluntad propia y quiero investigar esta mitad no me quiero no voy a dejar nada al azar esta misión la hice mucho más rápido originalmente en X Homem y Unknown pero ya que he tardado como tres siglos he tardado como el triple o algo así en llegar a hacer esta misión voy a tardar también el triple he decidido en hacerla así que estupendo Harris que hacías ahí atrás tío me he olvidado a ti completamente ¿alguien va a venir? ¿alguien por aquí a ser posible por esta mitad? ¿no? Koenig dime dónde están si los ves y eso no hay ninguna cobertura jope que coberturas más malas en esta partida si no veo a nadie aquí voy a asumir que no hay nadie por esta mitad y ahora tenemos dos puertas por esta parte de pasillo no creo que haya nadie a veces hay a veces no aunque no es exactamente igual la partida como estoy acostumbrado ya lo he dicho es un poco distinta la forma y me desconcierta pero tenemos dos puertas que generalmente son más pequeñas y más unidas creo que 3 y 3 ¿quién quiere ir por la izquierda? a ver Okamoto está demasiado lejos así que mi otro francotirador Johansen va a ir en el grupo de la derecha tenemos que separarnos y este ya está en la derecha así que tenemos a Johansen Koenig y Wilson en el grupo de la derecha y en la izquierda Pedersen Harris y Okamoto estupendo seguiré avanzando ah no que tú ya te moviste Pedersen voy a irla colocando por aquí va a ser un abrir las puertas y en guardia a todos que va a ser para verlo el encargado de abrir la puerta aquí va a ser Harris y te voy a poner ya por aquí Wilson ves recibiendo las visitas y vamos a intentar abrir las puertas a la vez no sé si es la mejor idea abrirlas a la vez ahora que lo pienso Okamoto te necesito en posición de francotiradereal a la gente a ser posible con cobertura complicado por ahora vete para allá ya veré qué hago contigo voy a recargar necesito estar con munición en todo el mundo por lo que pudiera venir vale parece que van a estar por la puerta de la izquierda así que como el grupo de la izquierda lo tengo ya preparado si hace falta que alguno de la derecha venga vendrá abre la puerta no hay nadie aún me gusta este sitio me gusta esta aquí puede venir una Okamoto más bien va a tener visión bastante parlante salvo que hay una piedra aquí en todo el medio claro grupo de la derecha como va lo vuestro decirme a ver si veis a alguien no por una vez no me ha engañado tan descaradamente el oír donde están los enemigos vale pues Koenig tú sigue avanzando tú eres mis ojos Murdoch entonces cambio de planes como probablemente estén por la derecha necesitamos este sitio de francotiradores es ideal pero antes pero antes la gente está demasiado lejos pero antes ves acercándote ya te moveré al sitio de hacer de francotirador por ahora no quiero salir mucho lo que veo hasta ahora que es poco me vale como no veo a nadie Wilson puede venir por aquí están aquí dos hombres y un destino viendo a ver que hay por la parte de la derecha pero esto está empezando a ser un poco arriesgado no quiero ver a nadie aún estamos un poco alejados todos vale Harris por ahora recarga que no te quiero ver luego sin munición Okamoto acércate pero no demasiado ahí no debería ver a nadie fantástico ese giro de esquina es un poco puñetero mira toda la pared que ponen aquí para no ver vale ahora es cuando ya nos comprometemos Johansen coge el sitio de francotirador rápido no hay nadie bien que recarga esa poco munición que te falta hay que salir para afuera Pedersen ves por encima tú que eres alta encima del robot ves lo que hay encima de este sitio parece que no pues poco a poco entonces es que esta forma de mapa no me la sé y me desconcierta ah vale esta es la siguiente área que raro lo han hecho vamos a ponernos en plan similar a como estamos en la izquierda vale no quiero ver a nadie así que imagino que no veremos a nadie si te dejo por aquí por en cuanto me asome a este balcón van a venir generalmente crisálidas en esta zona suele haber aunque como ha salido a crisálidas al principio ahora mismo no estoy seguro pero vamos a echar un vistazo tú eres una cobertura completa a mi no me engañas tú eres un pilar como la copa de un pino eres cobertura completa ¿por qué no me pone el símbolo? poco a poco vale ahora puedo ver si era cobertura completa o no que seguramente lo sea pero no voy a poder pues por aquí mismo no veo a nadie pero me voy a tener que hacer una infiltración entre las crisálidas me están viniendo recuerdos del puerto ¿te acuerdas del puerto? Koenig que risa nos echamos corriendo por tu vida gritando cagando de todos mis muertos madre mía como pasa el tiempo y todavía no estás muerto fíjate que cosas yo pensaba que a estas alturas ya lo estarías Harris como no hay nadie por aquí vamos avanzando vamos avanzando vamos lento pero seguro pero seguro da igual conseguir esforzar la situación para que sea cosa de vida o muerte en un solo turno como siempre vamos ahora ya asomarse aquí es demasiado Kamoto no te quería decir nada pero eso ya me parece un poco lejos ¿no? de tus posibilidades ¿Pedersen? ¿Puedo moverla? no vale me estaba engañando esto sin prisa vale ahora están por ahí no si sabes a dónde vas Konig espérate Konig cobertura completa lo es ha sido un placer conocerte ahí están otro ciberdisco que raro esperaba ya digo crisálidas hola eso puede que sea otro ciberdisco más porque robots pequeñicos sin ciberdisco es extraño eso es peor prefería crisálidas fíjate Konig he corrido ¿verdad? pero no te pueden ver salvo a lo mejor el ciberdisco ya me contarás ya sé dónde están eso es bueno no sé dónde los voy a ver eso es malo pero me atrevería a decir que si me muevo para acá no debería verlos porque están bastante bastante lejos y no me estoy asomando al balcón tampoco pero no lo puedo asegurar aquí tal vez bien lo mismo pero en plan simétrico gracias demasiados eso es lo que por lo mínimo un ciberdisco y un mecatoide eso ya empieza a ser un poquito más complicado a ver Okamoto tienes un problema que normalmente no lo es pero hoy puede ser un problema te gusta mucho ver cosas podría llegar a correr hasta aquí porque sería una posición cojonuda por aquí sería mejor por aquí los vería seguro pero aquí a lo mejor me puedo defender complicado complicado cuanto menos no quiero fastidiarla hazlo Kamoto te has movido un poco por la izquierda además pega el culo a la pared pega el culo a la pared que no sabemos que puede madre mía vas provocando si es que vas provocando luego normal vale el otro por aquí atrás ves él pega el culo a la pared porque sabe lo que está en juego y Fenix ponte por aquí pero me parece que vamos a tener que aguantar dentro de esta zona algo me dice que van a empezar a venir aquí en plan loco y a ver quién tenemos por ahí quién decide moverse aunque técnicamente no los he visto nadie Dios santo una misión que a lo mejor no está haciendo locuras Konig vuelve vuelve no 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 veas a 4 me da igual que veas a 4 no dispare loco de la vida ah mierda ahora estoy ahora me ven técnicamente si me muevo ahora me descubren verdad tal vez es que yo ya no me fío a ver qué es lo que puede pasar si me descubren tengo reflejos relámpago no me pueden hacer nada hay que venir aquí y hay que venir a un sitio en el que haya menos de 4 cuadrados que para que ellos vengan por aquí les pueda disparar y ellos no me den y vale por aquí estaré suficiente cerca de ellos miradme chicos venid a por mí cogerme creo que vienen a por mí de verdad oye era broma no te pongas en guardia no sea es trampa aunque esta vez me he dado cuenta quién está por ahí simplemente dos robots pequeños no me lo esperaba vale bueno pues ya empiezan a venir hay que empezar a eliminarlos y chicos nuestras coberturas nos hemos dado cuenta que son una puta nitera castaña que sí eso no merece la pena Johansen esto va a ser muy arriesgado pero técnicamente tengo cobertura completa hacia él un poco tengo cobertura completa de todas formas me das visión lástima no es al que pretendía darle pero por lo menos me sirve para no para no malgastar el doble toque un tonto fuera menos reparaciones para luego y el otro tonto por cierto también si le das que 78% no es tanto pero confiaban que lo hicieras y el robot ese ahora mismo no me importa mucho hay que recibir con los brazos abiertos a nuestro querido super robot a ser posible en un ángulo que no nos pueda ver mucho o a ser posible en un ángulo que le veamos nosotros a él porcentaje dímelo tú estás mal de la bueno pues vale dispararle es que se ha quedado en guardia a tomar por culo puedo disparar y quedarme en guardia contigo Wilson porque no me recuerdas esas cosas hablando se entiende la gente Wilson Wilson ah no era correr y disparar o algo así no recuerdo tus ventajas macho no puedo disparar porque he corrido puedo disparar con la pistola sin embargo ¿cuánta vida tienen los robots pequeños? 5 mierda más de lo que pensaba ese porcentaje no es muy bueno no te voy a mentir no es espectacular y estamos el grupo demasiado unido una granada del robot nos da a todos tengo poca gente en guardia para el siguiente turno joder que mal porcentaje 68 venga estaba claro 57 hombre le ha dado bien pero son robots los robots no me importan lo que me importa es lo que viene por ahí esconde la cabeza o algo que no te vean bien uno menos como si no estuviera me olvido de él ha desaparecido de mi mente lo que importa es lo que viene por ahí tú no has visto nada tú no 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 mires no has visto nada es toda una ilusión viene por arriba le voy a tener menos posibilidad de darle que no te muevas bien 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 no ha decidido no moverse y el otro ha decidido no atacar así que buenos días buen disparo no a la cabeza no le has hecho el crítico ahí pero no me he quejado del todo okamoto no lo ve este sitio no fue tan buena idea 77 solamente todos a por él todos a por él si es que no puedo hacer otra cosa guay 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 buen trabajo Wilson a ver a ver quien me decepciona porque por ahora estamos haciendo prácticas de tiro al plato pensar que es eso no penséis que nos van a matar a todos pensar que son unas prácticas tranquilas de tiro al plato el que falle me decepcionará muchísimo por cierto así que Pedersen probablemente seas tú pero inténtalo por fa Pedersen mal mal muy mal porque ahora Wilson Wilson tiene lo de disparar dos veces como los pesados pijo Wilson 12-2 venga no mal así a las olimpiadas no vas a poder ir Inglaterra se va a sentir muy mal representada König que König ni que hostias no puedo ir para allá con König ni de Blast tengo una pistolita pero es de las normales le da lo mismo la pistolita si se acerca lo suficiente puedo quedarme en guardia con Okamoto no se va a acercar lo suficiente para que me quede en guardia con Okamoto está Okamoto en una mala posición puedo intentar una cosa porque técnicamente me voy a volver invisible ¿a que si? no es lo único que puedo hacer 50% dos disparos 75% aproximadamente al aire oh dios puedes volverte invisible un día de estos pensaba que aquí no te veía pero no si que me veía por algún motivo a lo mejor es que si que se hace a lo mejor si que el tío reconoce a los invisibles sin si que lo he intentado no lo sé como no me ponen ningún mensaje especificando por qué o por qué no se ha hecho visible o no Harris coge una posición mejor como esta Harris en guardia Okamoto ¿qué haces ahí ya? ¿no ves que es una posición de mierda? si ves que tomo una mala decisión dímelo cuento con ello cuento contigo tú eres la líder de esta misión de verdad no me dejes hacer estas cosas puede que reciba un poco ¿ha venido para irse? es otra posibilidad ¿tú no has venido? no quieto ahí tranquilidad bien mientras pueda controlar el mekatoide la cosa no va mal del todo ¿te quieres hacer invisible Koenig hoy? aquí técnicamente me vería es que no quiero acercarme a ese tío ¿cómo entro ahí? es que no hay forma buena de entrar puedo seguir aquí rodeando yo a lo mío poco a poco vamos vamos de excursión Koenig tendrá que ser último en moverse este turno te quiero utilizar Wilson aunque no te lo creas podía haber volado y haber atardado menos pero bueno recargando tú recarga también eso no es recargar eso es que das en guardia antes que eso ¿puedo hacerme invisible de alguna forma? porque me da cierta confianza estar invisible Murdoch ¿cómo lo llevamos? esta posición de francotirado es que es buena pero vamos a cambiar a esta por si conseguimos que baje nos quedamos desde aquí Harris Harris con el grupo voy a separar los francotiradores espero no no lamentarlo pero el caso es que me voy a poner por ahí a lo mejor aquí Johansen me puede cubrir si la batalla ocurre por aquí o por aquí pero Okamoto va a tener que moverse con el grupo porque dos a lo mejor si la pongo ahí hubiera podido ayudar ciertamente pero por si esta parte de aquí no tiene visibilidad necesito a alguien que sí tenga visibilidad voy hacia ese lugar no he recargado mierda me queda un disparo con ella no está todo perdido y tengo un Falcon Punch muy interesante que hacerle al otro no has visto nada nadie se está infiltrando por tu siniestra no has visto nada ¿verdad que no, Connie? ¿a que no ha visto nada? forzaré la batalla aquí en esta zona ¡oh! pues sí que los ven vale una pregunta con truco ¿el disparo incapacitante le funciona a ese hombre? porque vamos a suponer que sí porque esto puede ser una ventaja grande sí que le funciona vale le echo las chispas estupendo se ha enfadado ya pero no tengo buena posición mierda Okamoto ¿por qué no te dejen en la cobertura exactamente? tiene que venir hacia mí estoy razonablemente lejos coberturas malas muy malas Okamoto aquí no llamarás mucho la atención siguiente turno por curiosidad oh me gusta Harris tú sí que necesitas una cobertura de verdad Okamoto Okamoto deja de tentarme sé que no le puedes disparar todavía necesito recargar y necesito quedarme en guardia no puedo hacer ambas cosas así que como tengo un lanzallamas que no le afecta mierda quédate por aquí sé un poco el cebo y en guardia necesitamos si podemos matarlo que lo matemos y el otro puede venir en un aviso rápido la pregunta es ¿por qué lado vendrá? se están dopando entre ellos bien gracias estúpidos no dopeís al otro uff qué suerte he tenido ahí ¿está en guardia? ven a mí dejar de moveros pequeñines no se está esperando ahí bueno tú sabrás Okamoto porque ahora no lo ves si no se ha movido probablemente la culpa sea de este que es muy grande oye pues no te muevas ah que como no tiene arma ha decidido no venir el gilip no te muevas y yo no tengo ningún problema mientras pueda controlar el terno de juego oh dios qué buen crítico buen trabajo Johansen ha merecido la pena esperarme dos días más a que vinieras aunque de todas formas el rifle de alfa mola bastante y tiene ya eso ahí que ya es ya es memorable alfa porque tiene su rifle de francotirador súper chulo ahí negro y rojo combinación de colores súper bonita y sigamos en guardia oye si no viene ¿quién soy yo para juzgarles? ahora un disparo es un disparo guardia guardia no que vengan ellos yo uh hola muchachos ¿cómo va eso? técnicamente podría entrar correr y disparar doble toque y este tío está muerto la verdad Koenig ahora mismo tienes que los instintos asesinos déjatelos en casa quiero que haga primero el submovimiento y ya en último caso movernos nosotros además si puedo hacer que la gente suba de nivel es mejor por ahora escóndete la cabeza estamos bien así ni siquiera voy a esconder la cabeza por si acaso me cancela por alguno esconder la cabeza no no cancelaba la invisibilidad no tendría sentido aunque me quita la visión no ha sido una buena idea ahora sí que le están dopando a él creo que ya tiene sus armas y creo que el robot va a venir otra vez hola hola robot mierda un disparo de reacción menos ¿cuántos disparos de reacción me va a quitar este estúpido robot? dos ah ese era johansen buen trabajo johansen han decidido me están hinchando ya oye deja ya la tontería ¿no? me arrepiento de haber gastado la la granada esto sería una fiesta a ver podemos quitar al robot al pequeñín johansen ya digo estás siendo tú el protagonista hoy de la partida este es el que está dopando al no lo sé ¿quién le está dando la ventaja? el de atrás el único que no ves perfecto kamoto por algún milagro no creo que tenemos que hacer acto de presencia creo que ya no queda más remedio que hacer acto de presencia es una lástima porque me hubiera gustado hacerle correr y disparar y reventarle de una y todo el rollo pero si mato al pequeño mi francotirador creo que se puede encargar perfectamente de de la situación ¿verdad? 100% 7 de daño ¿cuánta vida tiene? tiene 8 me parece lo cual es uno de más mis pesados no llegan por pesados quiero decir robots pero vamos a empezar a moverlos vamos para allá una pregunta tonta 7 de daño vale no lo mato de todas formas pero vale ¿sabes lo que opino de tu escudo? opino todo esto ¿tú explotabas al morir? quién sabe recibe una por el equipo sabes que quieres buenos días ¿qué podrían almacenar en esos depósitos? valen creo que hemos hablado ya alguna vez de de no hablar en estos momentos que nos la estamos jugando fuego rápido amigo ¿qué opinas? ¿cuánto había te dejado? uno de vida si los cálculos me salen no solo le he quitado el escudo solo le he quitado el escudo y dos de vida le he quitado mucho menos de lo que esperaba no le he hecho un triste crítico no pasa nada no pasa nada un placer ¿explotas? creo que no buen trabajo chicos ahora hay dos ratas que quieren morir también tenemos un pequeño problema de plagas ¿podemos verlos alguien? porque siguen vivas es el único problema que tiene el plan pero no me quería arriesgar a que se quedara con un punto de vida porque a lo mejor le podía haber podía no haberlo matado con el francotirador de una así que no me quería arriesgar demasiado ¿esto cuánto quita? dos vaya hombre vamos a ver quita dos ay no tengo daños colaterales gasta dos ataques el caso es no tener nunca no puedo disparar no puedo disparar bueno quién sabe a lo mejor desde aquí ajá 78% de no recibir ningún daño gracias a Dios buen trabajo vale pues ya está decidido ¿quién era entonces? ah mierda que no uno de vida ¿en serio? tengo que haber dejado a Okamoto arriba un doble toque se paga solo tengo peligro cercano pero lo voy a dejar en guardia no voy a poder hacer gran cosa voy a recibir un impacto de un de un pequeñín oye mientras no me mate de una falsamente creo que podemos aguantar dos de vida se ha desgraciado podrías dispararle por lo menos de vuelta o algo Connie hazte respetar tiene la gente un poco lejos ¿quién quiere matarlo? ah mira ¿no lo ves? ¿por una vez no lo ves? bueno pues vete moviendo ya voy a quiero recargar le estoy dando el botón de recargar es que Harris ¿estás bien? ¿Fenis? guay vamos a seguir avanzando voy a intentar tomar el pasillo central otra vez y tú vuelve a infiltrarte cuando puedas cuando te venga bien ¿puedo capturarte? ¿qué me das? ¿una pistolita? ¿por qué no? bueno te mato no me hace la pena ni el esfuerzo vale creo que el pasillo central va a ser mi mejor posibilidad lo malo es que voy a poder ver gente por los dos lados pero llevaré al grupo por el medio y al robot ese pequeño lo matamos ya ¿no? no quedará ningún robot salvaje por ahí no vale okamoto pilla un sitio así centralizado este tiene posibilidades vale bueno tenemos tres invitados no precisamente deseados pensaba que no quedaba nadie más en el pasillo este pero bueno uuuh tú tienes un falcon punch que no te lo quita nadie como ese tío está básicamente oh hola 88% tú cuál eres tú no eres el berserker no aposto a morirte está que lo tira hoy ha merecido la pena esperarse ha subido de nivel ¿cuándo piensas subir de nivel? Johansen tío falta de respeto de verdad hacen las cosas por la gente pero la gente no no te lo tienen en consideración porque nadie ve al berserker está ahí delante se están cachondeando de mí no me puedo creer que veáis a ese y no al otro de verdad que no de verdad que me cuesta creerlo no en serio nadie lo ve es absurdo a ver el lanzallamas definitivamente lo ve el falcon punch también pero creo que lo vamos a hacer voy a hacerlo vuelta y vuelta que venga por mí y luego le meto un falcon punch que se le va a quitar todas las penas y además se le va a apagar todo el fuego que tenga en su interior intimidar creo que no le afecta el fuego va a venir hacia mí de todas formas ¿verdad? no vas a correr no vas a correr vas a venir a por mí claro que sí eso es buen chico 10 14 mierda no me salen las cuentas ¿por qué no le disparo y ya está? que le hubiera quitado más que ahora tengo armas mejoradas ¿correr y disparar? pregunta no ah coño no he disparado contigo vale gracias a ver al de arriba no lo voy a matar de una es imposible salvo que llegara el falcon punch pero no llega no es el momento de fallar no no lo es esto es malo voy a hacer que no se mueva que me pegue a mí hasta 10 de daño que puede ser crítico pero no puede ser crítico así que el falcon punch le va a quitar más lo que pasa es que solamente le voy a quitar 12 aún así va a seguir vivo solo hay una forma pero no tendría solo hay una forma de matarlo en el siguiente turno y es conig y es el peligro cercano si quiero evitar que se acerquen a esta tengo que ponerle aquí al lado para que le sorprenda antes pero aún así tengo un problema que es este de aquí arriba que no estoy cubierto bien okamoto creo que van a ir a por ti por alguno de los robots a lo mejor también les mete el otro a base de puñetazos quieren luchar los puñetazos el robot y el otro ¿qué vas a hacer? has decidido wow que hostia santo dios tú te lo has buscado no se anda con chiquitas muton no puede ser de otra forma no hagáis críticos hijos de puta okamoto te están faltando al respeto no se lo consientas okamoto ¿qué clase de disparo a la cabeza ha sido ese? que no se lo consientas que te hagas que te hagas escuchar que si no la gente que van a abusar de ti que se están aprovechando de verdad por favor ¿cuánta vida me ha dejado? cuatro que hostia eh Harris tenemos una urgencia médica dos en realidad bueno una al otro le he quitado dos de vida pero a esta también hay que curarla el círculo de Akamoto es un poco confuso a ver cuál es pero hay una solución fácil Konig hazte invisible por ahora como sabemos que la gente no se queda a punto de morir nunca voy a curar la vida lo que pueda oye ¿no mejoré el botiquín? al final creo que no pues me hubiera venido bien bueno una auténtica lástima Kamoto tú ya hiciste no si tú ya tú ya mataste al otro vale pues chicos un poco para adelante pero no demasiado a veces quiero seleccionar a la gente pero esto no quiere Johansen Johansen que bien me vendría el doble toque ¿sabes? necesito que subas de nivel estamos ya en serio entre tú y yo sube de nivel porfa ¿cuánta más gente falta en esta misión? no mucha no puede quedar mucho no puede quedar mucha misión esto tiene que ser ya por el final ¿esos son puertas? a ver Harry's Harry ni Harry ni pollas Connie pelotas ¿ves alguna pared? ¿ves alguna pared? pues tira ya no queda nadie más aquí es evidente vamos chicos todos para adelante Wilson son pues por este lado el caso es llegar no importa por donde vayamos el caso es que lleguemos por si acaso voy a ir con todos juntos no va a ser que me quede alguien por este otro lado y me se la lia en Akamoto o algo ahora mismo no es lo que más me apetece lo que más me apetece es ver que hay detrás de esas puertas y matarlo probablemente se lo pudiera capturar pero no creo que me vayan a dar la opción lo que pasa es que Connie Connie ¿dónde estás? Connie vamos para allá encargado de la puerta tenemos dos puertas otra vez Connie y Akamoto son inmunes al control mental lo digo porque va a ser importante lo he recargado Akamoto creo que te tengo que mover a ti necesito saber a dónde vas tú no tengo una cobertura buena para coger pero en el siguiente turno Harris en el siguiente turno no llego a los sitios voy a abrir esta puerta nada más o sea que más va vamos a poner los dos robos aquí delante para imponer esto no ha seleccionado a Wilson por algún motivo pero ya está podría haberme quedado en guardia con los dos pero prefiero quedarme en guardia solamente con uno de ellos y va a haber unas cuantas bajas en la siguiente misión pero afortunadamente tengo medio entrenados al personal oye ¿quieres otro chute de estos de droja de curarse? Okamoto solo digo que tienes muy poquita vida de verdad a lo mejor a lo mejor un chute más no 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 te estoy diciendo aquí que a lo mejor utilizar sustancias estupefacientes sea sea bueno en todas las situaciones pero ahora mismo si te drogas un poco creo que el equipo lo entiende Okamoto tuvo que salir del pozo negro de las drogas pero de vez en cuando la tentamos para que vuelva a recaer en viejos hábitos solamente para que haya otra estúpida puerta adelante pues nada no chicos no hay ningún peligro esto es la sala esto es la sala final sin duda esa forma se reconoce fácil vale no vamos para adelante Konig alguna pared así grande para ti vaya que si de puerta a puerta fantástico Okamoto ¿puedes correr un poco más también? perfecto robots robots no puedo ah no si hay sitio para correr os voy a poner ahí en plan seguratas cada uno en un lado y fenomenal haciendo un cuello de botella para que nadie pueda pasar por ahí Murdock simetría al poder francotiradores cada uno en un lado y va a dar igual porque va a haber que abrir esta puerta o sea que como me sitúa ahora está dando lo mismo aunque si vemos al alienígena va a ser va a ser un poco a ver si cuela pero si dejo estos dos en guardia puede ocurrir hasta cosas interesantes Konig abre la puerta hola es el enemigo no no se le ve directamente como no puede ser de otra forma este enemigo me podrá ver siendo invisible probablemente no me gustaría de todas formas corturas completas ninguna el enemigo va a estar por aquí o por aquí detrás creo no está muy lejos pero echa un vistazo a ver que ves no está capullo si no se ha ido a ver aquí arriba no voy a ver nada pero es una pared completa también que a lo mejor me interesaría ir en el futuro pero por ahora recarga problema hay buenos sitios para francotirador pero no puedo disparar en este turno tengo que correr hacia ellos así que no es ideal a Wilson y a Anderson Pedersen manía con Anderson pobrecita no les puede encontrar la mente o sea que podemos felicitarle la navidad tal vez el jefe va a estar aquí abajo tiene que estar aquí abajo suele estarlo ¿verdad? como me han cambiado ligeramente la forma del ovni pues ya no lo sé es súper grande es más grande que otras veces no es un ovni es una base que más da y si me muevo poco porque como el otro no ha visto nada vaya por dios ¿qué hacen dos robos aquí siquiera? me siento ligeramente insultado a la par que gastar disparos de reacción porque sí porque estáis en guardia exactamente hay un segundo alienígena que vemos pero no vemos eso no me huele bien del todo qué mal gasto de rayo láser me voy a poner por aquí pero eso lo tenía que haber visto yo creo que que Koenig cuando entró para acá pero bueno me voy a caer en guardia si puedo besar la pared esta y ver a alguien pues sería bueno relativamente pero técnicamente al otro alienígena lo he visto porque me aparecía ahí el símbolo o sea que no puede andar muy lejos es básicamente lo que quiero decir vamos a ver Okamoto a ti no te pueden controlar la mente ergo ves para allá sé que en esta misión has cobrado un poco y no tienes todas las ganas del mundo pero qué dónde está dónde se ha ido hola es el enemigo en serio ya no que esto de la guerra que se lo pueden parar un poco porque la gente ahora mismo no está motivada estará aquí al final en plan en el trono tal vez está más adelante pero no tengo una cobertura buena con Igh vas a tener que ser visible un rato dime si ves algo por el camino wow wow como esté en la sala del final el tío se está suicidando mira qué posiciones madre mía para francotiradorear al personal vale no va a estar ahí está ahí el jefe está ahí tiene que estar ahí aproximadamente no había cargado esto todavía vale pues jeje ya tenemos sitio para donde ir okamoto ya tenemos un objetivo en la vida y ese era Harris por qué movía Harris ahí Johans en maldita sea que te quitan el sitio voy a atacarle en altura o sea ahora mismo no hay motivo por el cual no hacerlo voy a ir cogiendo estas posiciones pero vamos más rápido que nada también hay alguna forma de entrar por abajo ¿verdad? a ver cámara por aquí que está un poco oscuro y no se ve gran cosa la forma más buena va a ser por arriba de todas formas Harris ahora mismo es coger sitio vamos a ir cogiendo sitio y con no tengo una cobertura completa aunque esta sí y a lo mejor me sirve para engañar un poco al alienígena porque si puedo acercarme y tirarle lo hemos visto hola chico esto es lo que quería hacer puedo no puedo fijarlo no puedo centrarme en el 2234 de vida no lo puedo capturar porque está en una plataforma flotante ahora recuerdo porque no puedo capturar este alienígena nunca al principio vale pues nada chicos desde donde no os ve porque hay que sorprenderle a ser posible okamoto ya está lista para disparar con la pistola en el primer turno lo cual no está mal johansen johansen se ha movido ya no esto me está engañando no son son pedersen es el movimiento de pedersen a veces selecciona a la gente me cambia el icono pero no me cambia el movimiento y me engaña pensando que puedo mover a gente que no puedo mover nada quedaos aquí parados mientras podéis llegar al borde en el siguiente turno me vale termina tu turno y ya está me ha visto no pero se está mofando él solo de lo malo que es en su base secreta maligna y le vamos a pillar con los pantalones bajados y va a ser muy divertido vale okamoto empieza tú pistola en mano a ver si le puedo disparar buenos días no has intentado controlarme la mente muy mal por ti no hemos de olvidar lo que ocurrió la última vez que nos encontramos a este alienígena ya no me hace falta dejarla en guardia siquiera y me gustaría ver que planeas porque mira me he guardado un radar de estos que nunca ven a nadie pero literalmente te he visto como te escondías será la única vez en la que el radar detecte algún alienígena pese a que ya sabíamos que está ahí oh dios mío si no me lo puedo creer vale pues esto va a hacer las cosas ligeramente más fáciles como te Murdock no lo ves desde aquí que auténtica lástima el desnivel este de las narices me fastidia un poco guardia con pistola o disparo con pistola incluso no puedo darle con la pistola está demasiado lejos bueno chicos si esto es aquí a saco todos no tenéis por qué cortaros un pelo Pedersen llegas hacia la pared pues a por él ahora la cosa que brilla a lo mejor si puedes no destruirla estaría guay ala que animal no se te puede sacar a ningún sitio de verdad forma de abusar técnicamente podría ir corriendo hacia allí pero no lo puedo capturar ¿verdad? puedo capturar oye Connie una pregunta tonta le puedo capturar en el lugar anda pues esto cambia un poco las cosas ojalá pudiera de verdad oye si cuela cuela si por algún motivo no muere este turno pero estos alienígenas digamos que no van a ser poco comunes no me merece la pena arriesgarme a que me quiten vida o algo si lo puedo matar y ya está hablando de todo un poco Wilson tú puedes disparar dos veces no puedes no matarlo literalmente no puedo no matarlo o sea Wilson pues para ti oye a por él acabo con el chico buen trabajo y a dormir la mona no nos hemos dejado a nadie ¿verdad? parece que al fin estamos cambiando las tornas ahora que hemos capturado su dispositivo los alienígenas están quedando sin secretos digo han quedado alguna alienígena por ahí ahora que hemos capturado este dispositivo probablemente debamos esperar que los alienígenas nos persigan más agresivamente dudo que la derrota formase parte de su plan ha tenido que salir el trío tonto a decirme a contarme su vida estáis muy bien ahí en la base sin hacer nada no os veo venir a las batallas aquí a combatir a vosotros pero bien hemos ganado aquí Big Sky visión cumplida los chicos están a bordo cambio recibido Voodoo 3-1 nos vemos dentro corto ¿algo va mal doctora? ¿no cree que es un poco precipitado cantar victoria en esta situación? acabamos de neutralizar su comando central no tenemos más alertas en todo el sistema y encima eliminamos a su líder en mi opinión eso es una victoria doctora va a haber más diálogo estoy queriendo a lo mejor aquí decir cosas pero en cuanto llegue la nave a la base seguro que me van a interrumpir por favor interrumpirme ya no aún no no me hagáis venga venga doctora Valen tú misma si es lo que lo estás deseando gracias comandante me alegro de ver que no soy la única que comprende que esta guerra aún no ha acabado la existencia de este artefacto que creemos que es alguna clase de dispositivo de comunicación nos obliga a preguntarnos si el comandante sectoide era el líder de los alienígenas entonces con quién o con qué se estaba comunicando creo que esta es en realidad la misma criatura que nos encontramos en nuestro primer contacto con los alienígenas como hemos observado es capaz de usar de algún modo su mente como si fuese un arma si estudiáramos el tejido cerebral de este especimen quizá podríamos adaptar esta capacidad a nuestros propios fines ahora sí creo jefe central dios no me habla nadie gracias a dios uff bien misión superada progresar en la historia a okamoto solamente va a estar de baja dos días jo tío la mujer de hierro johansen no le salía de las narices subir de nivel muy mal johansen más gente no voy a matar contigo te dejaba posta campeando ahí a todo cristo guay no fantástico pensaba que tendría la gente de baja más tiempo están frescos y del tiempo humo denso humo denso la verdad es que me viene mejor así que hazte ahí un submarino fenomenal en las peleas buen trabajo gente y hemos conseguido podía haber capturado el sectoide no pensaba que en la misión primera en la que me aparece el sectoide comandante entre comillas o como quiera ser que se llame lo voy a poder capturar así que no lo he tenido en cuenta pero para la próxima ya lo sé de todas formas van a aparecer un montón más el pánico ha disminuido en todo el mundo en uno y no te creas que va a disminuir mucho más ¿no? yo digo a lo mejor aquí ha disminuido el pánico un montón que pijo en Francia dicen que ya no se van pero que están ahí ahí que están más o menos que el primer comentario racista que hagamos me abandonan y sabemos que va a ocurrir o sea que franchutes asquerosos ya podéis ir yendo yo voy a cortar aquí podía ir ligeramente no me han dado dinero técnicamente la gente se cree que he salvado el mundo y aquí no me dan un duro a nadie agarraos asquerosos de verdad ahí os pudráis yo por mi parte voy a cortar ya voy a seguir siendo felizmente pobre pero pensando que he progresado ya por fin en la historia que ya era hora capítulo 752 aproximadamente estamos en la mitad del juego para el 1400 intentaremos haber terminado ya ya casi ya dos o tres años y está hecho madre mía que ritmaco estamos que lo tiramos pero ya está los alienígenas están ligeramente más jodidos ahora me joderán a mí así que por qué no vamos a dejarlo en un punto álgido hemos salvado al mundo y anderson sigue muerta así que nos vemos el próximo día adiós vamos a ver vamos a ver